Música Continúa a esta hora de la mañana, debo decir que me está reportando se mantiene en cuidados intensivos en la Plaza de la Salud de un cadete de dos, otro falleció por los fuertes ejercicios en la academia militar es increíble, cada cierto tiempo se produce esto, hablaremos de eso mañana pero no puede ser que cada cierto tiempo, ocultamente, se estén muriendo jóvenes por el tipo de ejercicio que le ponen para su carrera militar que ni algo le daban en este caso tengo identificados a los dos jóvenes, tengo sus nombres, uno de ellos ya falleció y una persona que se encuentra dentro del ámbito de la Plaza de la Salud me lo está reportando a esta hora de la mañana y por eso lo estoy diciendo a esta hora Quiero dar la bienvenida a tres ciudadanas venezolanas que como todos los venezolanos casi todo el mundo, pero ustedes más porque allí tienen sus intereses, tienen su vida y tienen sus familias, están atentas a lo que ocurre en su país Sorimar, Sorimar Rivas, es activista venezolana en República Dominicana estuvo allí al frente organizando la actividad que fue frente a la Embajada Buenos días Buenos días Ana María Rodríguez, Ana María le conocemos de aquí porque es una persona que ha estado muy cerca trabajando con las personas que residen de Venezuela ayudándole a resolver sus problemas en este país Buenos días Ana María Buenos días Y Romana Rivas Romana Zorrilla Romana Zorrilla, te bauticé, Romana Zorrilla es verdad Buenos días Buenos días Gracias a las tres por estar esta mañana, bueno, tenemos poco tiempo Yo quisiera dejarle dos minutos a cada una En el caso tuyo, Sorimar, comenzar contigo y voy a pedir por favor que la acompañe con unas imágenes que tenemos, que es la protesta que se hizo aquí en República Dominicana frente a la Embajada, es el video número 9 Tú estuviste motivando esa jornada, cuéntanos cómo te nació, cómo surgió y cómo llegaste aquí Este, tengo en el país ya aproximadamente dos años, cumplir dos años Este, nada, lo que me motivó fue este, el apoyo a mi país, por supuesto Por todo lo que estamos viviendo Este, quise alzar mi voz a concentrar a todos los venezolanos que se encuentran aquí en República Dominicana Para que Venezuela supiera que no está sola Y que nosotros los que estamos aquí, este, nosotros los que estamos aquí, este, estamos apoyándonos Eso me nació, este... ¿Y cómo lo convocaron? ¿Fue en redes sociales? ¿Llamada 1 a 1? ¿Cómo fue? ¿Por qué se juntaron un buen par de gente ahí? Este, solamente me levanté una mañana y lo convoqué por mi Facebook en Venezolanos de redes Este, y Instagram, este, luego hicimos un enlace de un grupo de WhatsApp ¿Ok? Y ahí se empezaron a sumar y a sumar, a sumar muchos venezolanos Este, en que estaban contentos por esta concentración Y más que fue al frente de la embajada de Venezuela Ana María, ¿cómo estás viviendo este momento? Yo lo estoy viviendo con muchísima esperanza Realmente lo que ocurrió ayer, no solamente dentro del país Porque de verdad, dice mucho la movilización tan grande Que se dio en nuestro país en el día de ayer Dice mucho de lo que queremos, y el país, nuestro país Y los que estamos fuera del país, queremos a una Venezuela Libre 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 Una Venezuela llena de vida Y llena de ir recuperando otra vez la esperanza que la había perdido Sí, ese es el ánimo que tienen ustedes ¿Qué saben de tu familia, por ejemplo? ¿Qué sabes ahora? Mi familia está... o sea, donde están viviendo actualmente están bien Vamos a decir, están bien, pero sí Lo que me dice mi familia es que este es el momento que tiene Venezuela O es ahora, o es nunca Romana, en tu caso, ¿cuánto tiempo República Dominicana y cómo lo estás pasando como ciudadana venezolana? Yo tengo un año y dos meses por allí Que estoy aquí en República Dominicana Adaptándome, mira, la gente dominicana ha sido muy generosa conmigo Me han dado siempre una mano He vivido en varios lugares donde siempre me han recibido de una manera maravillosa Cada vez que me mudo me dicen, no te vayas Entonces, de verdad que aquí yo puedo considerar que República Dominicana se ha vuelto como otra nación mía Me han aportado muchas cosas positivas En especial ahora que tenemos el apoyo de República Dominicana Es para mí muy emocionante porque nosotros no sentimos que necesitamos apoyo de todos los países Y cuando República Dominicana dijo que estaría con nosotros Para mí fue, esa alegría que sentimos en la calle fue eso también Al saber que República Dominicana estaba ahí con nosotros Y cómo nos resguardaron también los guardias Que así es que se debe de resguardar una nación, un país, unos ciudadanos La forma en que los policías nos apoyaron Con su alegría también, serio pero alegres, respetuosos Eso es lo que yo quiero que vuelva a mi país Ustedes, bueno, hay momentos, este es un momento en el que hay muchas expectativas Me gustaría en 30 segundos cada una que me diga ¿Qué piensa que va a pasar en Venezuela ahora? ¿Cómo ven, qué creen que va a ocurrir? Mira, este, estamos cerca de la libertad Esta, va a empezar a renacer una nueva Venezuela Donde nosotros todos los que estamos aquí afuera vamos a volver a nuestro país Y a aportarnos para nosotros poder construir nuevamente Venezuela Siento que sí, que sí, que estamos ya Ser libres, que es lo que nosotros estamos pidiendo, ser libres Ana María Lo positivo de esta situación difícil que hemos estado viviendo Es que creo conciencia política en todos los venezolanos Desde el más pequeño al más grande Y yo pienso que ahora lo que nos toca es organizarnos De manera que logremos nuestro objetivo Nuestro objetivo principal que es la libertad de Venezuela Romana Bueno, este, yo vivo el día a día Y hoy se lo entrego a Dios Y que resguarde a mi país Que resguarde y que tenga misericordia Y también les pido a estas personas que entiendan que se tienen que ir A este presidente Maduro que se tiene que ir Que no lo queremos Y que de verdad necesita entender que nos ha destruido Y que nos toca ahora a nosotros construir la nueva Venezuela Y ese es nuestro futuro Una mejor Venezuela Con las muchas naciones en las que hemos ido Y regresar y aportar a Venezuela hasta mucho más Les agradezco las tres Momentamente no tenemos más tiempo En el día de ayer ustedes tuvieron esa jornada Que vimos frente a la embajada de su país ¿Tienen programada alguna otra actividad hoy o mañana? Estamos organizando Estamos organizando Estamos organizando En ese proceso Bueno, pues gracias a las tres Aquí hay una ventana también para escucharla a ustedes Gracias Queremos que estén todas las partes Y escuchar todas las opiniones No, gracias a usted Ustedes son las protagonistas de este proceso Ustedes, sus familias y su país Gracias Gracias a estas tres ciudadanas venezolanas Que en este programa prácticamente íntegro a este tema Agradecemos a ustedes Y nos estaremos encontrando de nuevo mañana cuando sean las 11 aquí Diciendo la cosa como es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!